¿Qué es la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad? El compañero que siempre está dispuesto a colaborar con el Ayuntamiento e hicimos una petición a Linaga para poder retirar estos nidos. Pues son tres zonas, más que nidos son tres zonas y son, como podéis ver, si cogemos la fachada de la Escolegiata, la parte central, la parte que va de torre a torre, digamos. No podemos actuar sobre los nidos de las torres, al año que viene pediremos una petición especial ha tenido también las razones de seguridad. En principio, más que el número de nidos, lo importante es la línea sobre la que se va a actuar. Se necesita una autorización especial para tocar sus nidos, que ha llegado ahora, una vez que ha pasado todo el ciclo reproductor. Estas cigüeñas ya han criado, todos los pollos ya vuelan, pero claro, estos nidos que tenemos en esa cornisa, donde se ha autorizado a poder quitarlos en tres grandes zonas, son nidos que tienen voladizo sobre, digamos, la vertical donde está la puerta y la zona donde la gente se congrega cuando hay cualquier evento. Pues en la época de Semana Santa, en las comuniones, y las cigüeñas son capaces de llevar, y más a lo largo de los años, grandes cantidades de palos. Hay muchos palos que se pueden ver desde aquí, que están volando hacia la zona de, digamos, de la zona donde la gente se reserva, donde se concentra, perdón, hay mucha altura, y lo que sucede es que además el cierzo empuja hacia aquí, hacia la fachada principal, y esos días especialmente hay mucho riesgo. En un nido, aparte de muchos materiales que consolidan el nido, hay palos de almendreras, de olivo, de otras ramas, que tienen un volumen bastante grande, un tamaño grande, y que si cayeran podrían hacer daño, y no digamos si le caeran a niños, ¿no? Entonces, claro, esto es una actuación que se justifica por una seguridad ciudadana. Y, bueno, de momento, pues, aquí les ha gustado la colegiata de Alcañiz, y cada año, pues, vienen más parejas y cigüeñas, y este año, por lo menos, han criado entre 25 y 30, lo cual, pues, es un número ya considerable, y habrá que reenfocar un poquito el futuro, a ver cómo podemos, que puedan elegir otros sitios y dejen la parte de la vertical de la puerta libre.